Realmente hay un día muy informativo, una gran noticia para Chile, que el terrorista delincuente Héctor Yaitul le dieron una condena a 23 años, lo cual es una gran noticia para Chile. Y bueno, hay un silencio sorprendente en todos los porristas que tenía Yaitul, incluyendo a Joinán, a Cayuqueo, a Fernández, a todos sus amigos que era el guerrillero Buena Onda, que invitaban a sus carreras, sacaban selfies. En fin, bueno, ahora está en cana. No sé si lo irían a ver ahora, su amigo Buena Onda guerrillero. Yo creo que no. Y esperemos que no haya ninguna acción de venganza de estos delincuentes y que el Estado de Chile vaya por el resto, porque quedan libres muchos todavía. Así que eso es una introducción. Lo entrevistó la Mónica González. La Mónica González también lo entrevistó. Yo no sé qué va a decir la Mónica González ahora, porque lo están condenando a 23 años, entre otras cosas, por atentado a la autoridad por participar del ataque de un fiscal, un ataque armado a un fiscal. Entonces, yo creo que esto es como el perro Matapaco, pero en versión real. El perro infame ese. La versión como simbólica, bizarra, burda, de esta adoración que es cierta y la izquierda por la violencia, por la mocha, por los fierros. Por supuesto, ellos siempre de lejos nunca se meten. Para eso tienen a otros que se encargan. Y ahora les cayó un tipo que ha participado en una agrupación terrorista que ha hecho mucho daño. Y me gustaría un mea culpa de Alfredo Yoyinan. No sé si va a ser un mea culpa Alfredo Yoyinan. de todas las barbaridades que dijo Yaytul. Y bueno, y el CEP que lo invitó, y Espacio Público que lo invitó. Bueno, ¿tú te fuiste? ¿O estoy loca? ¿O estoy confiado? No, yo renuncié a Espacio Público cuando invitaron a Yaytul. Sí, sí, Teresa. Justamente a propósito de eso, ¿qué fue lo que hizo exactamente que se me olvidó el episodio? No, el episodio fue que le invitaron a un conversatorio que nos llegó el aviso a los directores. Yo era director en ese tiempo. Un conversatorio organizado por Patricio Fernández, que este personaje, bueno, todos lo conocen a Patricio Fernández, que es como un poeta maldito, pero bien equipado, digamos. Que le gustaba ir a Cuba, ¿cierto? Hacer como Hemingway con sus amigos cubanos, pero volvía siempre. Iba de turista, nunca lo torturaron, me imagino. Entonces, idealizaba esta cosa guarra. Me acuerdo que me la oí sacando fotos con su señora ahí del Crown Plaza, si se bajaban de Uctansi y sacaban fotos muertos de la risa ahí de la zona cero. Está mi gato ahí, no puedo sacarlo. Bueno, resulta que el señor invita a este conversatorio. Yo dije que me parecía insólito y, por supuesto, en el chat dije que había que suspender el conversatorio. Y que nadie me secundó. Algunos callaron, otros defendieron a Yaitul y la libertad de expresión. Y dije que si no se suspendía yo me iba y, bueno, me invitaron a salir, así que me fui. Así fue el episodio. Tengo un tuit acá de Alfredo Yoñán, nunca sabía cómo se pronuncia ese apellido. Dice, de nivel de entrevista de Héctor Yaitul en Pauta Libre, culto, inteligente, muy político. El problema del Estado de Chile no solo es político, es intelectual. La capacidad cultural de Yaitul es imponente. Yo no sé qué tan culto o tan inteligente sea Yaitul, pero en ese momento ya sabía más o menos quién era, ¿no? Mira, Yaitul, el año 2000, cae en Cana por primera vez el año 2005. No me acuerdo porque ahora está también acusado por robar madera. O sea, es básicamente un delincuente, un ladrón. Se sabía eso. Siempre se supo que a este tipo le gustaban los fierros. Había sido integrante del Frente de Manuel Rodríguez, cosa que él alardeaba de eso. Era un huaychafe, que es esa fantasía erótica que tienen, que tiene la izquierda, ¿cierto?, con los, como decirlo, con los guerrilleros del pueblo mapuche, que es un pueblo que ya no existe, en esa condición de huaychafe, de la guerra con los españoles. Entonces este era como el huaychafe que invitaban a los carretes, a los conversatorios, en el CEP. Y, bueno, les encantaba, pues. Era como una atracción. Oye, Patricio, a propósito de Patricio Fernández, él fue el que apoyó las autonomías territoriales indígenas, la declaración de los presos políticos, la convención constitucional, o sea. Él era... Pero le pasó una cosa terrible a Patricio Fernández, que él siendo, es como eso quiere decir, wannabe. ¿Te fijas? Quería ser una izquierda wannabe. Pero cuando llega, y el presidente lo nombra, porque eran amigotes, a cargo de los 50 años, la izquierda de verdad, no la wannabe, la de verdad le pegó una patada en el culo, pero bien lejos lo mandó. Porque le dijo, oye, compadre, los 50 años en un gobierno de izquierda son de los de izquierda de verdad. Tú eres un burgués, una familia rica, y ahí le sacaron todo el... todo su currículum, digamos. Bueno, voy a rellenar, mientras vuelven nuestros panelistas, Iván y la Tere, parece que hubo ahí un corte de luz. Estábamos hablando, claro, de la única, en realidad, creo, buena noticia que vamos a comentar hoy día, que es la condena de Héctor Yaitul, nada más y nada menos que por usurpación violenta, delitos por la Ley de Seguridad Interior del Estado, robo de madera, delitos cometidos a partir del 2020, atentados contra la autoridad, etcétera, etcétera. 15 años le dieron por un delito, 5 años por otro, bueno, 23 años en total de prisión efectiva ha condenado la justicia. Iván, volviste, estábamos... estaba rellenando... Sí. ...sobre la condena de Héctor. Y te quería preguntar, Iván, si no crees tú... O sea, quiero recordar cuando fue condenado el machi, agrocomilla, por supuesto, Celestino Córdoba, por delitos que son tremendos, ¿no es cierto?, como su participación en el acto terrorista en contra del matrimonio Luxinger-Makai, ¿te acuerdas? Y él presionó a los políticos de aquel momento y en el año 2020 estaba condenado, estaba preso, se fue a una huelga de hambre que según él llevaba más de 100 días y bueno, y el Ministerio de Justicia a través de su subsecretaría resolvió que esto había que negociarlo porque él era una autoridad ancestral y entonces él exigía, presionando por la huelga esta que te digo, para una serie de puntos, o sea, que tuviera que se recuperara espiritualmente en un hospital de Nueva Imperial, que fuera un centro de educación y trabajo, que otros presos que estaban en la misma situación de huelga no fueran sancionados por gendarmería, que hicieran un programa de reinserción y educación, todo por supuesto con perspectiva ancestral, etcétera, etcétera, que se continuara, bueno, una locura y a ese documento, a esas medidas, accedió la subsecretaría de justicia, esto fue en agosto del año 2020, entonces, y armaron todo un comité con el por supuesto INDH a cargo de Sergio Mico en ese tiempo, con el Colmet, con cuatro representantes del Parlamento, por supuesto que ahí metía la Carol Cariola, como siempre, el senador Latorre y algunos otros más, la Claudia Mix, etcétera, bueno, y llegaron a algunos acuerdos de una persona condenada, entonces, la pregunta es, ¿no iremos a repetir un cuento este? ¿Qué crees tú? No, no, porque los delitos, primero porque, a ver, Celestino Córdoba era como Antares de la Luz, digamos, era un iluminado que sentía que desde niño fue llamado por los dioses a ser este sacerdote y por lo tanto, en la condición de Machi, igual que a Linconao, o sea, le daba estas prebendas, pero el error fue, obviamente, el Estado de Chile, era otro Estado de Chile, a pesar de que fuera un gobierno de centro-derecha, había una presión gigantesca de alguna gente por quedar bien con todo el mundo y haciendo esta idiotece, le dieron la libertad, recuerde que este tipo se paseaba en carreta para ir a visitar una cosa que se llama Rehue, entonces, hacía lo que quería, ¿cierto? No, el caso de Yaitul es distinto, Yaitul, además, lidera una organización terrorista. pero tú acabas y la Tere acaban de comentar algunas de las opiniones de seres también iluminados como Patricio Fernández y como el diputado, que no sabemos pronunciar su apellido, de que es una persona tan común. Alfredo Jong-Nan, Jong-Nan, es el... Ah, es Alfredo Andrés, sí, 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 perdón, sí. Alfredo de Tele13 Radio, sí. Fue expansiva en algún momento. Alfredo Jong-Nan ha tenido una evolución bien interesante, era del área más liberal y más de derecha de la concertación donde está Andrés Velasco y Vitrán, expansiva, y luego escribió con Fernando Atria el otro modelo que se fue al otro lado. Es un tipo ubicuo como Eugenio Tironi, ¿cierto? Con una capacidad bastante notable para adaptarse, ¿cierto? A los contextos de poder que le son convenientes. Entonces, ahora es un rebelde casi revolucionario y con Yaitún sufrió esta recaída. Iván y Tere, Don Héctor, ¿se acuerdan de la enviada de la ministra que tuvo que renunciar a propósito del llamado a este mismo terrorista? Don Héctor, la ministra quiere hablar con usted, Don Héctor, ¿se acuerdan? Oye, yo no sé si ustedes vieron, también Jadwe defendió el robo de madera, ¿se acuerdan o no a propósito de Yaitún? Claro, claro que sí. Hay un video dejado de modificar porque esto era recuperar, esto de robar madera no era una forma de recuperar lo que ya era propio. Entonces, tenemos, bueno, hoy hay tuit de la Carolina Toa también defendiendo, cuestionando el caso Yaitún en su minuto. Ya, entonces, hoy día, la conclusión es que hoy día la opinión pública no está dispuesta a aceptar alguna negociación como la que recordamos de Celestino Córdoba. Ninguna, ninguna. Yo creo que la convención marcó un antes y un después en este asunto en términos de que toda esta palabrería y todo este camuflaje que tiene esta gente para su ideología tóxica quedó al descubierto. Y se produjo ahí un punto de inflexión que, bueno, que en algún minuto se puede revertir, digamos, un punto de inflexión al nivel de la izquierda radical y todas estas causas, yismos y luchas y no sé qué. Pero igual a mí me molestó algo que dijo la Toa hoy día. Toa dijo que con esto como el Estado en el fondo condenaba para siempre esto de recurrir a la a la violencia para resolver conflictos. Con lo cual tácitamente está diciendo o insinuando que lo que había detrás de Yaitul en realidad es un conflicto asociando me imagino supongo el tema de la causa mapuche y la autonomía territorial y la tierra. Este señor fue es un delincuente punto da lo mismo lo que él use para esto es como tratar a esta gente o asociarla a una supuesta causa es como decir que el señor que te viene a vender algo y es una estafa es un vendedor o sea bueno es un estafador listo da lo mismo cuál es el camuflaje que use o de que se disfrace es un estafador punto entonces yo estoy chata ya con esta cuestión de la causa y la no sé qué hoy día hoy día gracias a la convención creo yo esto está bastante esta gente quedó bastante al desnudo pero hay que saber frenar también este tipo de pequeñas insinuaciones que van en la línea de recuperar de ir recuperando terreno hay que distinguir entre la causa esta y la cosa bueno esta weá siempre ha sido un chanterío siempre desde el principio robo de madera delincuentes terroristas psicópatas sociópata eso es lo que son punto si todavía no sabemos si la si el atentado en contra el asesinato en contra de los tres carabineros tiene relación con la el anuncio de la condena que supimos hoy día de Yaitul ayer me llegó un whatsapp muy extraño a propósito de eso a ver me llegó un whatsapp de una persona que se sorprendió porque en un sitio web de noticias se mostró una imagen pero a ver no pude corroborar nada ya entonces haciendo la prevención del caso una imagen de la camioneta en cuestión quemándose en proceso de quemado una imagen que parecía en que aparecía el auto la camioneta recién encendida no 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 ya consumiéndose el auto completo lo cual es extraño o sea se sabe que cuando bomberos llegó y cuando llegaron llegó la otra patrulla carabineros ya esto estaba consumado prácticamente ¿no? los cuerpos de los carabineros calcinados en fin pero ¿cuál es el punto? ojalá que existan antecedentes ¿cuál es el punto que esas fotos si es que es si es que es digamos correcta veridia no sé cómo llamarla ¿podría probar que hay alguien que sacó foto o tomó foto en una etapa inicial del asunto? por supuesto que sí muy alocam dices tú bueno es una información que no está corroborada pero claro yo no he podido corroborar nada recuerda recuerda que pese a todo lo que ha pasado hay gente que defiende a estos delincuentes primero respecto a lo que tú decías Teresa la ministra Toa pidió diferenciar el crimen organizado de las demandas indígenas por demandas separatistas cosa que es lo hablamos en el programa pasado una falacia porque son lo mismo siempre han estado vinculadas Yaitur fue líder de esta reivindicación separatista y traficante madera la RML que es la resistencia mapuche las quenche que todo indica es la que asesinó a los tres carabineros reivindica la autonomía perdón del Golfo Arauco del territorio ancestral y se dedica a vender droga y madera como mico de la cabeza y gana un kilo de plata con eso pero esto no es nuevo las FARC hicieron lo mismo lo mismo la ETA en su momento también se vinculan con organizaciones delictuales tráfico de droga tráfico de armas venta de armas para financiar la causa no te olvides con esto termino que el comandante Ramiro al cual el presidente homenajeó la avenida argentina del paraíso de forma vergonzosa cuando estaba preso por secuestrar a un empresario en Brasil estaba preso por secuestrar a un empresario en Brasil y pedir un rescate millonario mismo negocio al que se dedicaba el otro frentista que pillaron donde fue en Brasil también que era Muñoz Hoffman que tenía como tres casas con el negocio de los secuestros unos psicópatas ladrones y tenía a un presidente de la república entonces diputado homenajeándolo ¿por qué? por su pasada ofrentista entonces siempre están mezclados esto para un narco en lo mejor que le pueden decir es que además es subversivo o sea que es no sé independentista uno podría decir mira queremos la independencia de la comuna de los pejos por ejemplo por cualquier cosa y te inventáis un discurso político para justificar tu negocio delictual es como el camuflaje de cualquier estafa en el fondo y por tanto esa separación como dices tú no hay que tolerarla digamos porque no son separados no hay que tolerarla no hay que tolerarla hay que recordarle que este señor ya estaba preso cuando la periodista le hacía nota y lo invitaron al CEP ya había estado preso por delitos siempre esta mirada tan indulgente con estos delincuentes y tan poco indulgente con las víctimas no solo Lúximo acá hay toda la gente que ha sufrido la extorsión la amenaza los disparos el miedo que estos delincuentes han generado en un territorio gigantesco del país sobre eso dime yo no entiendo bien esta idealización porque hay una parte digamos el partido comunista maneja este tipo de causa intencionalmente o sea esto es la guerra de clase aplicada a causas diferentes al proletario y burguesa y proletario en la misma lógica el mismo tipo de dialéctica charladado y eso es el partido comunista pero hay personajes como el que nombran ustedes Fernández o qué sé yo que realmente se compran esto que se compran esta lógica y esta especie romantizan romantizan incluso la cultura indígena en cierto sentido te dicen que los españoles vinieron a colonizar y qué sé yo y entonces esto fue pura destrucción es una idea totalmente romántica de la situación o de los pueblos primitivos en general ¿sí o no? yo no entiendo si eso nace de la ignorancia Iván no sé si esto o Rocío yo no sé si esto nace de la ignorancia o hay algo también intencionado o sea si la teoría que ellos manejan del primitivismo es tipo Disney Moana Pocahontas que lo decía yo hace poco en un comentario o o o o qué no es una causa utilitaria súper hiper mega utilitaria a su agenda Tere o sea qué ingenuidad puede haber o qué qué romantización sí también lo romantizan pero pero no hay ingenuidad en mi opinión para nada o sea lo mismo en la convención pues Tere del minuto uno estos son gente que lo que quiere es poder y plata y y se utilizan y todo esto escaño reservado y toda esta gente se utiliza para la agenda eh comunista socialista eso es pero Rocío pero Rocío nosotros vimos fuimos testigos de grupos que realmente idealizaban esto o sea tú no me vas a que en la raíz mate ¿me entiende? eh 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 es un revolucionario que quiere no o sea hubo gente hay gente que se compra esto yo creo que el ñuñoíno perdona a los a los habitantes de la comuna de Ñuñoa eh porque en realidad está tan estigmatizada esto ya es un concepto ¿ah? innecesario innecesariamente bueno pero este del progre ñuñoíno eh el progre ñuñoíno yo creo que se lo cree yo creo que cree que esto que 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 esto del buen salvaje esto de que vivir el buen salvaje el buen salvaje una forma de vivir primitiva que es como carente de ser pecado original Rocío esas mismas personas pueden creer en pitufolandia por ustedes bueno pero ahora espérate esas mismas esas mismas personas creen hoy día que estamos salvados esto es bacán porque se aprobó o pasa al senado el proyecto de ley que crea el ministerio público estamos listos ministerio de la seguridad perdón perdón ministerio de la seguridad de la seguridad pública la morpiaíta la que no se equivoca claro estamos salvados no son personajes Rocío son personajes distintos el personaje que escribe la Teresa es el culposo buena onda progre que cree en el buen salvaje que quiere empatizar porque es bueno y es progre y es culposo con el reduccionista burócrata relator que cree que las cosas se resuelven por decreto y por ley que sería una ahora están emparentados en ciertos centros de estudios tú tienes gente que cree que las cosas van a cambiar con una constitución y que además tiene esta cosa culposa buena onda te fijas progre mezclada entonces claro eso te puede generar un desastre pero yo creo que son mundos distintos te quiero decir que lo mismo pasa esto o sea esto que ha pasado con 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 el caso de Mapuche yo lo veo también con la causa palestina radical tenemos las mejores universidades de Estados Unidos defendiendo a grupos que valida la violencia machistas y y y y lo hacen colectivos que se dicen feministas no estoy hablando del pueblo palestino la causa palestina de jamás de la autoridad actual digamos que separatista es una causa violenta bastante extrema de un pueblo que al lado al menos de Israel presenta bastantes carencias y también tiene esta lógica del buen salvaje que que eran en el fondo estas personas que vivían en una tierra santa hasta que llega la civilización y lo contamina todo entonces bueno y mira lo que está pasando en Estados Unidos con esa causa es terrible están punando profesores están punando alumnos de origen judío no dejan entrar a hacer clases no dejan entrar a sus aulas entonces estamos viviendo fácilmente es bien impresionante y la confusión no de en el fondo porque claro una cosa son los palestinos otra cosa es jamás otra cosa es el islam acá en Chile la mayoría de los palestinos son católicos por ejemplo el islam y no suscriben y no suscriben la teoría radical de jamás que recordemos hizo un ataque terrorista donde pusieron guaguas en fogatas donde asesinaron mujeres embarazadas y las violaron y sobre eso sobre eso no hay ninguna crítica incluso de justificación piensa que jamás acaba de felicitar al gobierno de de México creo que fue un gobierno que apoya no de de Colombia a Petro por Petro romper relaciones con Israel jamás que es un grupo que violó mujeres en masa que asesinó mujeres embarazadas que asesinó guaguas en el ataque este octubre felicitó a Colombia es una locura de Colombia que asesinó a Colombia de Colombia es que al ámbra